... Después de la letra, la carta que nos envió Grecia, ¿usted cree que en algún momento ya se puede empezar a descongelar algunas de las dudas? Al contrario, estamos perdiendo el tiempo. Mayor, todavía no estamos ahí. Hemos visto los comentarios que ya ha hecho el presidente del Eurogrupo al respecto. Y yo simplemente diría que lo importante ahora es, uno, escuchar lo que dice el ministro Varoufakis, que espero que ahora nos haga un resumen. Después, la opinión de las instituciones de la Troika, que también es un tema fundamental. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Es decir, tenemos que analizar cuál es la situación en Grecia, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista de la evolución económica. Como saben ustedes, el cuarto trimestre ya fue una tasa de crecimiento negativa, lo cual de alguna forma indica que Grecia ha vuelto a caer en recesión. Los servicios técnicos tienen que trabajar, tienen que analizar la situación fiscal, la situación económica y después, como hemos acordado en el Eurogrupo, en el mes de abril, hacer una primera valoración de las medidas y de dicha situación. ¿Hoy llevamos un retraso en estos estudios de los técnicos? Sí, lo ideal sería que, lógicamente, los servicios técnicos ya hubieran empezado a tener contactos con las autoridades griegas. Y yo creo que eso es lo que se va a poner hoy de manifiesto. Yo no esperaría para hoy decisiones importantes en ningún sentido. Y será un contacto.